Dude cuando alguien en la calle lo alerte porque tiene una llanta averiada. Eso podría ser una estafa. Así lo denuncian distribuidores de llantas en Medellín. Al parecer hay sitios piratas donde le dañan la llanta para obligarlo a comprar una nueva o le cobran cifras astronómicas para resolverle el supuesto problema. La estafa se estaría haciendo a las afueras de Medellín. Alguien le dijo lleva una llanta chuzada a escasos metros de un monta llantas. Cuando ella hizo revisar el carro, el señor se le ofreció a calibrarle las otras llantas y le dicen que cada llanta tiene más o menos un promedio de 10 chuzones, de 10 a 15 chuzones y que los chuzones están hechos por dentro como fisuras hechas por un bisturí. El señor le instala 25 parches en las tres llantas y esos 25 parches valen medio millón de pesos. Y así terminan las llantas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once parches. En esta distribuidora advierten que varios de sus clientes han llegado con las llantas así en las últimas semanas. Menos de hace 15 días hemos recibido ya seis casos de clientes nuestros. Entonces uno de los casos que hemos recibido esta semana le colocaron 10 parches. Tuvo que pagar por una sola llanta 400 mil pesos. Otro seis parches tuvo que pagar 240 mil pesos. Otro vino con dos llantas con de a seis parches a una y ocho parches en otra trasera. Cuando iban a sacar la cuarta trasera que tenían esa intención y el cliente no, no siga porque no tengo forma de pagarle más. Por eso la recomendación es que frecuente los lugares autorizados para la revisión de su vehículo.